Conocidos en este amor, que solo me va a desligar En esta tienda no encontraré, amor con mi primera vez Conocidos en este corazón, que un día tuve faltada Conocidos en este amor, que solo me va a desligar En este amor, que es mi más grande arma Para luchar y evitar que más nos caigan Con una capa y espalda yo voy a luchar Contra viento y marea Te entregaré, todo lo que mi vida lleva Alcada y espalda yo defenderé Este amor tan peligro Conocidos en este amor, que solo me va a desligar Conocidos en este amor, que solo me va a desligar Conocidos en este amor, que solo me va a desligar Conocidos en este amor, que solo me va a desligar Conocidos en este amor, que solo me va a desligar Para que nunca nuestro amor llegue a sufrir Conocidos en este amor, que solo me va a desligar Conocidos en este amor, que solo me va a desligar